Bueno, estamos en el Parque Venezuela, saludando a Milan, allá en Berlín. En cualquier parque, en cualquier país del mundo, existen estas máquinas saludables. Solamente es comenzar a hacer los ejercicios diariamente, desde la montaña mágica de Siloe, Cali, Colombia. Después de la terminación del Mundial de Salsa, aquí estamos haciendo los ejercicios acostumbrados, desde la montaña mágica de Siloe, Cali, Colombia. Para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, repetimos, hoy es lunes 9 de octubre de 2023. En cualquier parque, en cualquier país del mundo, encuentran estas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. Con una temperatura de 28 grados centígrados, acá en la ciudad de Cali, este lunes 9 de octubre. Aquí están la gente haciendo los ejercicios, y nosotros vamos a empezar a hacer los ejercicios en este momento. Saludes para el viejo Milan, allá en Berlín, para Catalina, desde el Parque de Venezuela, te saludamos.